Esta mañana en el Estadio San Carlos de Apoquindo, Católica recibió a Palestino y al minuto de juego ya Pedro Pablo Díaz estaba exigiendo a Toledo. Gerardo Manuel Reynoso, el mejor hombre del campo, habilita en profundidad a Rodrigo Barrera y Arturo Palma responde. Gran cambio de juego de Víctor Hugo Castañeda a Severino Vasconcelo, quien duda el segundo necesario como para no aprovechar esa oportunidad. Coque Contreras, Albariño que falla, aprovecha Luis Pérez. Esa oportunidad se demora y Gerardo Manuel Reynoso desvía apenas. Está ahí, Reynoso nuevamente, Coque Contreras, Lucho Pérez y desvía. Está ahí, Rodrigo Barrera y Arturo Palma. Coque Contreras, atención con esta jugada, Rodrigo Barrera engancha y Lester Lacroix se comete esa falta, ese penal no sancionado. Pelota en profundidad, atención también con esta jugada, Rodrigo Gómez en una falta absolutamente descalificadora, era para expulsión. La gran jugada de Mario Lepe, previa a la apertura del marcador, Travesaño, Coque Contreras, pared con Lucho Pérez y el centro preciso para que Gerardo Manuel Reynoso dé cabeza, convierta. No es un centro, es un pase de Contreras a Reynoso y el golpe preciso para el gol. Reynoso nuevamente, pierna izquierda ahora y Palma en la desviación. Termina así el primer tiempo, Católica 1 para el esquiro 0, alegría en los hinchas de Católica. Se reanuda el partido y Gerardo Reynoso exige a Palma nuevamente. Lepe, 4 minutos de la segunda fracción, Carlos Soto, está ahí el gran enganche para anular a dos jugadores de Palestino y el finiquito perfecto para el 2 a 0 para Católica. Ahí el momento del enganche y el disparo imparado. Lepe, Reynoso, Lepe y Palma salva. Atención. Rodrigo Gómez en el descuento para Palestino. El bote engaña a Toledo y 2 a 1 el marcador. La gran jugada de la discordia. Falta no sancionada Albariño, falta de Lepe sobre Castañeda, tampoco sancionada. Continúa la acción. Pelota en profundidad a Rodrigo Barrera. El centro y el finiquito. Esto es lo que protestó tanto la gente de Palestino. Las dos faltas no sancionadas. Golazo, de todas maneras, entre Barrera y Reynoso. Y así termina el partido Gerardo Manuel Reynoso. Con esta jugada, el mejor hombre del campo en una jugada absolutamente individual, lo entrevistamos a él y a los entrenadores. Hoy confirmamos que seguimos vigente, que toda falta y podemos dar alcance a Colocón. Un triunfo muy importante y sí creo que en un partido gustador porque se jugó muy bien al fútbol. Cuando logramos colocar 2 a 1, hubo una falla referible gravísima que fue determinante del partido, para mi gusto. O sea, no es el partido, pero lo menos sí es el resultado. ¡Gracias!